¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues como he visto, lo que está incendiado son unos elementos, unas agresas externas que estaban fuera de las instalaciones. Y bueno, inmediatamente la policía local y la Guardia Civil se han personado, así como los bomberos de La Bañeza. Y bueno, después, porque inmediatamente ya se ha ido controlando el fuego con la ayuda de nuestros bomberos y de personal de la fábrica. Y bueno, ahora ya aquí con los bomberos de León, pues se termina ya todo. Realmente, el solucionario, como puedes haber visto tú, ahora ya está. ¿A qué hora ha empezado más o menos? Posiblemente la hora cuando ya se empezó a avisar a los servicios fue sobre las dos de... Del mediodía. Una hora y media, posiblemente. Hace un rato, sí. Más o menos cuando me enteré yo. Sí, muy bien. Y bueno, pues se ha visto la relación ha sido rápida. Y bueno, pues lo que estamos trabajando es intentar tener que nuestros bomberos tengan los medios suficientes. Y nuestro personal poder albergarse el instrumento de la Guardia Civil y 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 la Guardia Civil. Y también agradecer, pues a los agentes del medio ambiente que han asistido ahora mismo, pues si necesitamos agua o alguna circunstancia también con los medios propios. Al final, lo que tenemos que hacer es buscar es que, entre todas las organizaciones, tengamos los suficientes medios para poder evitar que los excesos que a veces son muy inelitables. ¿Para cuánto el parque de bomberos? Bueno, pues el parque de bomberos en nuestro caso nos corresponde un 3A y, bueno, pues nosotros, yo he mantenido varias conversaciones con la directora de 1.2, con Irene, que es con la que corresponde. Y bueno, pues por supuesto, ella en todos momentos nos ha dicho que está para colaborar con nosotros y en el momento que se vaya desarrollando, pues el parque de la bañeza, por supuesto, que está entre sus expectativas y sus prioridades. Y agradecer toda colaboración que estamos haciendo. ¿Qué pasa con los bomberos voluntarios que había hasta ahora? ¿Se continuaran o continuarán? No, bueno, 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 que hay los caballos que tenemos, eh, 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 en el salida con los que hemos hecho, ha sido de un personal principal. No sé cuándo con ellos, por eso me llevan una queja de... No, 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 bueno, incluso era para el personal de ayuntamientos, que está claro que el ayuntamiento lo que tiene que tener son medios propios, porque si no, eh, para su mayoría o parte de México, Los voluntarios pueden ayudarte hasta cierto punto, pero claro, no están cubiertos, más que por un seguro de responsabilidad, es decir, que es lo que tenemos que decir, protección, que es lo que nosotros exigen, más de ahí no podemos. Los medios son del ayuntamiento, tiene siempre que manejar los personal de ayuntamiento, como es ahora el caso, y como se ha demostrado que se ha venido y se ha solucionado sin ningún riesgo para ninguna otra persona. Por lo otro, pues claro, por supuesto, todo lo que son medios a mayores, todo lo que sea ayudas... ¿Hay alguna fecha para el Parque Provincial o de inicio de proyecto o de algo? No, bueno, según el plan a establecer, lo primero que están desarrollando los dos, que son los de divulgación, y luego a nuestro de los dos, o sea, sería la siguiente fase, y eso es una determinación que yo ahí no puedo... Claro, claro, vale. Yo no sabía si se había empezado, pero bueno, porque me estás diciendo que se han empezado por fases... Claro. Estar preparados para que la provincia de San Miguel, que sea un ciclo de ser y otro supermercado. Pues muchas gracias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.